¡Gracias! 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 Jesús ha prometido su pueblo a llevar A cosas de salvar, gloria y vida eternal Jesús ha prometido su pueblo llevar A pesar de su valgoría y vida eterna Y todo aquel que en él espera viajará Y andará por calles de oro y mar de cristal Y todo aquel que en él espera viajará Y andará por calles de oro y mar de cristal Yo esperaré, yo esperaré en tu hogar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigo, hoy vengo a presentarte a Jesucristo Aquel que del cielo descendió un buen día Que sin dejar de ser dios se hizo hombre Y en una cruz por amor el dio su vida Fue el latigado, azotado y humillado Y coronado como el rey de los judíos Y en un madero sus bellas manos clavaron Con una lanza a su costado traspasaron Fue el latigado, azotado y humillado Y coronado como el rey de los judíos Y en un madero sus bellas manos clavaron Con una lanza a su costado traspasaron Amigo, no dejes que tu alma un día se pierda Por no obedecer a la voz de su llamado Él dice hoy venir y estemos a cuenta Que yo perdono todititos tus pecados Fue derramada su sangre en aquel madero Fue derramada su sangre en aquel madero Y sepultado por José de Arimatea Pero al tercer día él fue resucitado Para todo aquel que no se cree en aquel madero Para todo aquel que no cree por él sea salvo Fue derramada su sangre en aquel madero Y sepultado por José de Arimatea Pero al tercer día él fue resucitado Para todo aquel que no cree por él sea salvo Fue lastigado, azotado y humillado Y coronado como el rey de los judíos Y en un madero sus bellas manos clavaron Con una lanza a su costado traspasaron A quien iré Señor Si solamente tú Eres mi ayudador ¿A dónde huiré de ti? Si solamente tú Eres omnipresente En mi soledad En mi camina Allí estás tú En el amanecer O al anochecer A quien iré de ti? Si solo tú eres tú No puedo estar sin ti A quien iré de ti A quien iré Señor Si solo tú tienes palabras De vida eterna A quien iré de ti A quien iré Señor Si solamente tú Si solamente tú Das vida eterna Es que fuera de ti Es que fuera de ti Es mi consolador Es mi consolador Es mi consolador Porque solo eres Dios No puedo estar sin ti A quien iré de ti A quien iré Señor Si solo tú tienes palabras De vida eterna La, 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 la A quien iré Señor Si solo tú tienes palabras De vida eterna A quien iré Señor Si solamente tú A quien iré 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 Hoy en el altar de Dios el fuego está encendido Hoy en el altar de Dios el fuego está encendido Y si tú quieres sentirle dentro de tu corazón Pues debes de disponerte a darle lo mejor Y si tú quieres sentirle dentro de tu corazón Pues debes de disponerte a darle lo mejor Ábrele tu corazón a Jesús nuestro Señor Él es el Consolador, el que un día nos prometió Que de ese Espíritu Santo de la María Carneón Ábrele tu corazón a Jesús nuestro Señor Él es el Consolador, el que un día nos prometió Que de ese Espíritu Santo de la María Carneón Él es el Consolador, el que un día nos prometió Jesús quiere hombre y mujer, el dispuesto de corazón Jesús quiere hombre y mujer, el dispuesto de corazón Que siempre ese fuego está encendido en su corazón Con el Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador Que siempre ese fuego está encendido en su corazón Con el Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador Ábrele tu corazón a Jesús nuestro Señor Él es el Consolador, el que un día nos prometió Que de ese Espíritu Santo de la María Carneón Ábrele tu corazón a Jesús nuestro Señor Él es el Consolador, el que un día nos prometió Que de ese Espíritu Santo de la María Carneón Jesús quiere hombre y mujer, el dispuesto de corazón Jesús quiere hombre y mujer, el dispuesto de corazón Que siempre ese fuego está encendido en su corazón Con el Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador Que siempre ese fuego está encendido en su corazón Con el Espíritu Santo, porque Él es nuestro guiador Ábrele tu corazón a Jesús nuestro Señor Él es el Consolador, el que un día nos prometió Que de ese Espíritu Santo de la María Carneón Ábrele tu corazón a Jesús nuestro Señor Él es el Consolador, el que un día nos prometió Que de ese Espíritu Santo de la María Carneón ¡Vámonos! Estás muy triste y afligido Te sientes débil, confundido No quieres continuar Eres un joven deprimido Te sientes débil o atraído Debes reflexionar El mundo es un rosal bonito Pero en la tarde está marchito Pues todo es vanidad Estás pensando que en el mundo Hay solución para tu asunto Que equivocado estás Joven que hoy Atribulado has venido a este lugar Estás pensando en despedirte de este hogar Toma mi mano que aún podré continuar Si hay dolor Ven compartamos esa carga entre tú y yo Vamos unidos a luchar con gran valor Más no te vayas del camino del Señor Con dolor Yo he vivido esos momentos de aflicción Y he llorado de amargura y confusión Más Jesucristo Más Jesucristo ha sido mi consolador Más Jesucristo ha sido mi consolador Debes cruzar este desierto Aunque te cueste un gran esfuerzo Aunque te cueste un gran esfuerzo No debes olvidar Y es que aquí somos pasajeros Nuestra morada es en el cielo Debemos continuar Debemos continuar El reino de Dios se hace fuerte Pues allá entran los valientes No debes olvidar No debes olvidar Sigue luchando y hazle frente Al problema que se presente El Dios te ayudará El Dios te ayudará El Dios te ayudará Y no debes olvidar Si hay dolor Si hay dolor Ven compartamos esa carga entre tú y yo Vamos unidos a luchar con gran valor Más no te vayas Más no te vayas del camino del Señor Con dolor Con dolor Yo he vivido esos momentos de aflicción Y he llorado de amargura y confusión Más Jesucristo Más Jesucristo ha sido mi Consolador Más Jesucristo ha sido mi Consolador Más Jesucristo ha sido mi parte Yo te necesito tanto mi Dios Tú eres el agua la cual calma mi sed Tú eres vida pa' mi vida Señor de mi alma sin ti Yo no soy nada La voz se acabó y palabra no salió Quedo como aquella puente señor Que le cortaron sus árboles y ya no pudo fluir agua Yo te necesito tanto mi Dios Que sin ti yo no soy nada mi rey Sin ti lo que corre por mis venas Que en la sangre se queda inerte Mi corazón deja ya de palpitar Quedo como aquel viejo reloj Que se le acabó la pila Y ya no pudo dar su onda Sin ti señor sin ti No tengo nada Sin ti señor sin ti Mi vida se acabó Porque sin ti yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Sin ti no soy nada Y un saludo Y un saludo Yo necesito tanto mi Dios Yo te necesito tanto mi Dios Tú eres la roca que afirma mi ser Esa roca que afirma mi vida Siempre señor sin ti Mi vida se acabó Porque sin ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Hoy este canto es para la gloria de Cristo Y aquel que oiga este atento Y se ponga pilas Porque hay alguno que lleva una doble vida Que reflexione Venga pronto y se arrepienta Recuerda que el Jesucristo es omnipresente Y en su presencia todos estamos desnudos Y por lo tanto en el cielo y en la tierra Ante mi Dios no existe nada oculto Oiga mi hermano no desprecie este llamado Que Dios te hace por medio de este canto Mira que Cristo no quiere que usted se pierda Él solo quiere que usted goce vida eterna Jesús te ama y Él no quiere que perezca Porque quiere llevarte a vida eterna Y es que la muerte en cualquier momento llega Con su venida no dejes que Él te sorprenda Y es que la muerte en cualquier momento llega Con su venida no dejes que Él te sorprenda Música Música Aquel que incubra sus pecados nunca, nunca Nunca en la vida llegará a ser prosperado Así de corazón confiesa sus pecados El excelente abogado Jesús perdona Recuerda que el Jesucristo es omnipresente Y en su presencia todos estamos desnudos Y por lo tanto en el cielo y en la tierra Ante mi Dios no existe nada oculto Música Oiga mi hermano no desprecie este llamado Que Dios te hace por medio de este canto Mira que Cristo no quiere que usted se pierda Él solo quiere que usted goce vida eterna Música Jesús te ama y Él no quiere que perezca Porque Él quiere llevarte a vida eterna Y es que la muerte en cualquier momento llega Con su venida no dejes que Él te sorprenda Y es que la muerte en cualquier momento llega Con su venida no dejes que Él te sorprenda Música 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 Yo fui bautizado En el nombre de Jesús Para perdón de pecados Música La promesa recibí Porque el Espíritu Santo de Dios Vino sobre mi corazón Porque el Espíritu Santo de Dios Vino sobre mi corazón Música Oh, Aleluya Oh, Aleluya Gloria a Dios Y en nuevas lenguas me hizo hablar En Espíritu y en verdad En nuevas lenguas me hizo hablar En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad En Espíritu y en verdad Yo fui redimido Por la sangre de Jesús Y así tengo entrada Al reino celestial Porque el Espíritu Santo de Dios Vino sobre mi corazón Porque el Espíritu Santo de Dios Vino sobre mi corazón Oh, Aleluya Oh, Aleluya Oh, Aleluya Gloria a Dios En nuevas lenguas me hizo hablar En Espíritu y en verdad En nuevas lenguas me hizo hablar En Espíritu y en verdad 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 ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! Si en nuevas lenguas me hizo hablar, en espíritu y en verdad, en nuevas lenguas me hizo hablar, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. ¡Gloria a Dios! Aunque te llegue la prueba, aunque te llegue la angustia, problemas, dificultades, no mires atrás. Esfuérzate y sé valiente, un vencedor será. Aunque te llegue la lucha, aunque llegue la tristeza, penas quebrantos a tu alma, no mires atrás. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceré. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. Así como aquel pequeño David, un día al gigante Goliat derrotó. Así junto con Jesucristo venceré, así como aquel pequeño David, un día al gigante Goliat derrotó. Así junto con Jesucristo venceré, tú vencerás. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, juntos tú y yo, venceremos. Y un saludo para mis hijos, Ginés y Javinson Armaez, para adelante. Aunque te llegue la lucha, aunque llegue la tristeza, penas quebrantos a tu alma, no mires atrás. No te sientas derrotado, en Cristo tú vencerás. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. Así como el Rey, Señor Jesús, un día a Satán en la cruz lo venció. Así junto con Jesucristo venceremos. Así como el Rey, Señor Jesús, un día a Satán en la cruz lo venció. Así junto con Jesucristo venceremos. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. Vencerás, pues yo venceré, tú vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, venceremos. En Cristo Jesús, junto tú y yo, vencerás. En Cristo Jesús, junto tú y yo, vencerás. Vencerás, pues yo vencerás. El matrimonio es honroso y agradable Ante los ojos la presencia del Señor Y es el amor la defensa del hogar Y es muy hermoso porque bendición de Dios El matrimonio es honroso y agradable Ante los ojos la presencia del Señor Y es el amor la defensa del hogar Y es muy hermoso porque bendición de Dios Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo Amense siempre en el temor de Dios Y en los problemas y dificultades En la abundancia y también la escasez Que siempre, siempre que exista el diálogo Y así será un matrimonio ejemplar Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo Amense siempre en el temor de Dios Y en los problemas y dificultades En la abundancia y también la escasez Que siempre, siempre que exista el diálogo Y así será un matrimonio ejemplar Porque el matrimonio es bendición Es bendición de Dios Hermana, usted esté sujeta Siempre a su esposo de amor Hermano, usted solamente es esposo De una sola mujer Música Música El matrimonio es bendición El matrimonio es honroso y agradable Y ustedes han decidido hacerlo Lo que Dios une no lo sé para el hombre Porque eso escrito en la Biblia no está El matrimonio es honroso y agradable Y ustedes han decidido hacerlo Lo que Dios une no lo sé para el hombre Porque eso escrito en la Biblia no está Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo Y en todo tiempo traten ser muy bien Porque ella es como un vaso frágil Y tú dile que le amas también Que siempre, siempre que existe el diálogo Y así será un matrimonio ejemplar Cuida a tu esposa, cuida a tu esposo Y en todo tiempo traten ser muy bien Porque ella es como un vaso frágil Y tú dile que le amas también Que siempre, siempre que existe el diálogo Y así será un matrimonio ejemplar Porque el matrimonio es bendición Es bendición de Dios Hermana, usted esté sujeta Siempre a su esposo de amor Hermano, usted solamente sea esposo De una sola mujer Porque el matrimonio es bendición Es bendición de Dios Hermana, usted esté sujeta Siempre a su esposo de amor Hermano, usted solamente sea esposo De una sola mujer Porque el matrimonio es bendición Es bendición de Dios Hermana, usted esté sujeta Gracias por ver el video Gracias.